Abrazame muy fuerte amor Que si te vas a ir quiero salirte Siguir tu calor Tocue mi mano y mírame No llores sabes que regresaré Pues dañale cada minuto el profe de tu piel Y aunque nos apare un océano Es agua en buena mano Mi corazón siempre está Mi corazón es a tu lado amor Porque sin ti no hay estrellas en mi cielo No podré encontrar consuelo Y nada más Si solo quiero estar donde tú estás Ya no hay luz en mis mañanas Sabes que perdí las ganas De buscar Ya solo quiero estar donde tú estás Te echo tanto de menos Esperando a que llames Y al oír tu voz Desearía estar al otro lado de tu amor Siente tan duro estar sin ti Abrazada a mi almohada sin poder dormir Cierro los ojos imagino que te tengo aquí Y aunque nos separe un océano No Mi corazón siempre está Mi corazón es a tu lado amor Porque sin ti no hay estrellas en mi cielo No podré encontrar consuelo Y nada más Si solo quiero estar donde tú estás Ya no hay luz en mis mañanas Ya no hay luz en mis mañanas Sabes que perdí las ganas Yo solo quiero estar donde tú estás Yo solo quiero estar donde tú estás Gracias por ver el video.